Hola chicos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos. Bien, hoy hemos venido a visitar el Teatro Griego que se encuentra aquí en los jardines del distrito de Saint-Montjuic, la zona de la montaña de Montjuic. Vamos a ver qué encontramos, porque como está el Teatro Griego, está en los jardines y si es como el del Palacete de Albén y Joan Maragall, pues imaginaros, que yo creo que este es más pequeñito, pero bueno, vamos a ver qué encontramos. Bueno, un pequeño paseo no es senderismo, como solemos hacer habitualmente. Se llega en transporte público hasta la plaza de España y de ahí hasta aquí, pues también un kilómetro y algo. Así que vamos, nos acompañáis. Bueno, pues ahora vamos subiendo. Bueno, tenemos que subir estas escalinatas para llegar al Teatro Griego. Y bueno, aquí ya nos encontramos una fuente. Esta sí que echa agua, como veis. Los jardines tienen una superficie de 1,65 hectáreas que incluyen un restaurante que funciona durante el Festival del Griego y que ocupa el espacio que originariamente era del Pabellón de la Música. Y llegamos al Teatro Griego. ¡Oh! 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 ¡Muyas, qué grande! Bueno, pues desde esta otra parte se puede apreciar el Teatro Griego. Los jardines reciben su actual nombre por el famoso anfiteatro que recogen en su interior. Por eso se llama Jardines del Teatro Griego. La pendiente de una antigua cantera diseñó este anfiteatro inspirado en el modelo tradicional griego. O sea que esto es una antigua cantera y este arquitecto Ramón Reventós hizo este anfiteatro aprovechando el hueco de la cantera. Y también se dice que cogieron piedra a piedra de aquí de la cantera para hacer algunos de los edificios más emblemáticos de aquí de Barcelona. Pero bueno, esto no sabemos si es cierto o no. Bueno, y esta es una segunda pérgola que está aquí en los jardines del Teatro Griego. La verdad es que está muy bien aquí para venir con la familia, con tu pareja. Se está para desconectar y además que creo que aquí estamos llegando. Me parece que hay unas vistas de Barcelona impresionantes también. ¿Veis qué arboleta hay? Aquí tenemos las vistas hacia Barcelona. Bueno, la cogerá Enric y os hará Zoom porque con la GoPro no se ve muy de cerca. ¡Gracias! 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 Y una tercera pérgola en los jardines del Teatro Griego. Pues la verdad que está muy bien. No sé vosotros qué pensaréis. Me gustaría que dierais vuestra opinión. ¿Qué os parece? Hombre, para estar aquí, en medio de la ciudad, al lado de la Plaza de España, creo que está bastante bien, ¿no? Todo un lujo. Bueno, y ahora vamos a subir estas escaleras que no sabemos dónde nos llevan. Creo que hay una fuente donde nos lleva. Bueno, en cada replano de estas escaleras que están tan empinadas encontramos una fuentecita de esta y que nos lleva a esta que está aquí, que es grande. Y desemboca aquí por los lados también, como podéis ver. ¡Uh! No vean las escaleras. Y aún tenemos aquí y a este otro lado. Que bueno, vamos a seguir subiendo a ver dónde nos lleva. Vamos a seguir subiendo a ver dónde nos lleva. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido estos jardines donde está situado el teatro griego, el grec? ¿Qué es donde...? Donde hacen en verano. El festival del grec. Sí, el festival del grec, como dice Enric. Y bueno, supongo que otras cosas, claro, relacionadas con teatro y tal. Y bueno, a ver, es pequeño, es cuco y bueno, lo mejor de todo, lo sombrío que está, la arboleda que hay, como os decimos siempre, que es un lujo, que está aquí en Barcelona. Las pérgolas también. Ah, bueno, y las pérgolas, a mí me ha gustado mucho las pérgolas, no sé a vosotros. Y claro, se ve que en primavera se pone toda de las plantas, todas enredaderas, sí, eso que le dicen, y con flores. Pero claro, ahora pues están peladitas, pero tienen su encanto aunque estén peladitas. Incluso desde la pérgola, una de las pérgolas, también teníamos unas buenas vistas de la ciudad y que, bueno, he intentado hacer un zoom hacia el Tibidabo, lo que pasa que hay mucha neblina, no sé si se verá bien. Sí, pero hay unas magníficas vistas desde aquí también, o sea, bueno, que sepáis que lo que es la montaña de Montjuï, jardines tenéis un montón, pero bueno, claro, ¿a cuál más bonito? Yo de momento me quedo con el Palacio Albéniz, que son los jardines de Joan Maragay. Sí, son más bonitos. La verdad que son más grandes y son más bonitos. Bueno, este tiene su encanto, pero es más pequeñito. Así que bueno, lo que decimos siempre, suscribiros, que no cuesta nada, que a vosotros no os cuesta nada darle a la campanita y a nosotros nos ayudáis un montón. También deciros que cada lunes a las 6 de la tarde tenéis un nuevo vídeo aquí en el canal El Desbande Enric. Sí, y acordaros de darle un like. También. Y activar la campanita. Ahí está. Y nada, y bueno, lo que os decía antes, que comentéis si queréis, a ver qué os parece y nosotros encantados de contestaros, o El Enric o yo. Exacto. Pues nada más chicos, nos vemos muy pronto con nuevos vídeos aquí en El Desbande Enric. Hasta pronto. Un saludo a todos. Chao. Chao.